El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. 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 Y el de salud es el de la política neoliberal. Encuentro. 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 pero aún hay grandes diferencias salariales en el Cremio Docente. Un docente con un buen salario puede dedicarse a pleno a su tarea. Ahora, también es cierto que eso no es suficiente. Se puede tener un buen salario y se puede seguir educando en una concepción que es la que nuestros chicos no necesitan o se puede seguir teniendo grandes desigualdades en el sistema educativo. Porque la igualdad educativa se provee no solamente desde el punto de vista salarial, sino garantizando también que nuestros alumnos, que muchas veces pertenecen a sectores muy pobres, muy humildes, muy castigados socialmente, puedan ir a la escuela en condiciones de desarrollar procesos de aprendizaje. No basta con que vayan a la escuela a buscar un plato de comida, como pasaba en los 90. Guillermo Cherpin, de Chile, informó que aunque en su nación han cesado las movilizaciones, la razón es la construcción de una contrapropuesta educativa, porque el actual gobierno le juega la mercantilización total de la educación con las consecuentes diferencias sociales y económicas que esto plantea. El actual gobierno busca consolidar el modelo que es responsable de la crisis y entonces ha desmantelado prácticamente las responsabilidades evaluativas, fiscalizadoras, normativas del Ministerio de Educación, visto el Ministerio de Educación como Estado y no solo como gobierno, y se las ha deslindado en organismos autónomos del Estado que más parecen ser agencias comerciales, que departamentos, superintendencias, que tengan como centro asegurar una buena educación para el país. Frente a eso, lo nuevo es que de la movilización se pasó a consolidar mucho más la propuesta de nueva institucionalidad en el país, vale decir, de recuperar la educación pública en manos del Estado, pero en una administración descentralizada. Fátima Aparecida aseguró que desde la elección de Lula da Silva, Brasil se enrutó por la vía del fortalecimiento de la educación pública, que hoy le permite mostrar un sistema democrático y de calidad, donde muchas personas de bajos recursos alcanzarán ascensos fruto de las oportunidades formativas, pero que aún faltan políticas que permitan blindar el camino. Brasil tiene cosas interesantes, pero todavía aún no están resueltos los grandes problemas de la educación pública en Brasil. Estamos hoy en una pelea para implementar 10% de PIB para la educación pública. Hoy Brasil está como en torno de 5.4. O sea, es un conjunto de medidas que están siendo aplicadas que nos permite decir, estamos en un camino, un camino de reconocer esas políticas, pero también de estar con los sindicatos reivindicando que estas políticas sean efectivadas. Y todo esto es un proceso de disputa. Y finalmente, Converti Rodríguez, de la Internacional de la Educación para América Latina, expresó el profundo compromiso de los sindicatos de esta parte del globo por conseguir nuevos modelos educativos e integrar a la comunidad en torno a este trabajo. Es una estrategia que ha sido definida por el Comité Regional de la Internacional de la Educación en América Latina, y en donde lo que se plantea precisamente es rescatar la posibilidad de que el movimiento sindical de la educación pueda pensar en términos propositivos, en términos de definición de política educativa alternativa a la política neoliberal. Esto no quiere decir que el movimiento sindical de la educación no continúe ejerciendo el reto de reivindicar y movilizar a la población. Fuertes problemas y fuertes luchas en una América Latina que siempre ha pensado su integración y su libertad con base en democracia real y educación. Y es momento de abrir las puertas de nuestra sección FECODE Responde, un espacio creado para que usted, maestro o maestra que nos vea a esta hora, nos envíe sus interrogantes y aquí personal idóneo de la Federación Colombiana de Educadores, que le dará respuesta. Esta mañana nos acompaña el profesor Henry Sánchez, él es miembro del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la Federación Colombiana de Educadores. Profesor, gracias por estar a esta hora con nosotros. Buenos días, Omaira. Buenos días a los televidentes, al Magisterio Colombiano. Profesor Sánchez, la pregunta la envía el docente Adalberto Díaz Teherani, dice así. Soy docente titulado en educación física en una institución en la que elaboran tres profesionales en esta misma asignatura. Debido a la unión de los cursos, pues quedaron 29 salones, lo que representan 58 horas. El rector decidió dividirlas 22 y 22. Esas horas se las entregó a los otros maestros y este educador, Adalberto Díaz Teherani, se quedó sin carga académica. Así que su pregunta es, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es el consejo jurídico para reclamar sus horas de clase? Al licenciado de educación física, de acuerdo a la pregunta que nos envía, le recomendamos retomar la ley 115, el artículo 117, que nos habla que las áreas fundamentales deben ser orientadas por personas idóneas pedagógicamente para el fin. También debe tenerse en cuenta la organización colegiada de nuestros colegios, es decir, el gobierno escolar. Seguramente las decisiones que toma el rector deben haber sido discutidas en el consejo académico y en el consejo académico deben haber los argumentos suficientes de por qué le van a dar el área de educación física a un licenciado de sociales. Y nos preguntamos, ¿será que el profesor de sociales sí tiene las herramientas pedagógicas y didácticas para hacer una buena clase de educación física? Entonces, por eso debió ser decisión del consejo académico avalada por el consejo directivo. Los argumentos que tenemos para defender la educación física en la escuela, en el colegio, son argumentos de tipo pedagógico. De por qué tan importante la educación física y las artes en la escuela. Y definitivamente, también basarnos en las normas que tienen que ver con el parámetro, el número de estudiantes, de acuerdo a las características de la institución educativa. Profesor Sánchez, mil gracias por darle respuesta a las inquietudes de nuestros televidentes. Muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Y gracias al Magisterio por la labor que hacen por los niños de Colombia. Encuentro. Encuentro. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio. Encuentro. Encuentro. Y a continuación el profesor Enrique Contreras, secretario de Seguridad Social, Territoriales y Pensionado, le habla al Magisterio Colombiano. Un saludo a todo el Magisterio de Colombia, especialmente a los compañeros maestros y maestras de mi departamento norte de Santander. El Magisterio de Colombia atraviesa una de las mayores dificultades debido a la intransigencia del gobierno nacional, la privatización de la educación pública, el incumplimiento de los gobiernos en los acuerdos que ha firmado, incluso que ha firmado con la Federación. El no cumplimiento de unos deberes, de unas obligaciones constitucionales, como es el pago de las deudas que tiene para con el Magisterio de Colombia. El llevar al Magisterio a que tiene que demandar absolutamente todo, incluso nos va a tocar que demandar hasta el salario. Todo esto, acotado con el problema gravísimo que tenemos en salud, nos está llevando a los maestros y maestras a un paro nacional indefinido. Ojalá que no llegáramos allá. Pero el gobierno nos está llevando allá y el Magisterio de Colombia hoy está decidido a jugárselo. Por eso el próximo 20 de marzo vamos a presentar, ya al iniciar el trabajo, por un estatuto docente único. Que defina y defienda de una vez por todas y que unifique la profesionalización del Magisterio colombiano. Que dignifique la educación y que dignifique el trabajo de los educadores. Vamos a presentar también ese mismo día, en una movilización nacional acompañados por la MANI, por los estudiantes desde luego universitarios, el pliego de peticiones al gobierno nacional. Y vamos a ser exigentes en ese pliego, sobre todo en los puntos concretos. Pago de las deudas atrasadas, el nuevo estatuto, reconocimiento de la seguridad social de los maestros. Es decir, que el gobierno tiene que ponerle atención a la deuda que tiene con el fondo prestacional, en el pasivo pensional y en el pasivo prestacional, que ya está desbordando en más de 70 billones de pesos. Y sobre todo, vamos a hacer exigencia en que los recursos de la salud tienen que ser para la salud. Hoy, por cada peso que el gobierno aporta para la salud, solamente está invirtiendo 52 centavos. Y lo demás se lo está llevando a pensiones. Y esto creo que estamos rayando nosotros en el incumplimiento constitucional. Por eso exigimos mayores recursos para la salud, una vigilancia en la prestación del servicio a través de unas auditorías. Y desde luego, entidad que no sirva, entidad que no cumpla, pues que sencillamente, de acuerdo a los procesos jurídicos, se le quite el contrato. Pero vamos a buscar mejorar en todo sentido la dignidad del magisterio, la dignidad de sus derechos, el cumplimiento de sus derechos. Y de una vez por todas, le decimos al gobierno nacional que el magisterio está dispuesto, unificadamente, con los demás estamentos de la educación, a defender los derechos y la dignidad de la patria y la dignidad de los educadores y educadoras y de su familia. Buen día. Cindy Maestros, el sindicato más antiguo, tal vez, del magisterio colombiano, celebró el lanzamiento de su cumpleaños número 70 en el marco de la 19ª Asamblea Federal de la Federación Colombiana de Educadores, que se realizó en Paipa, Boyacá, la semana pasada. Uno de los sindicatos más antiguos del magisterio, Cindy Maestros, reúne a cerca de 8 mil educadores del departamento de Boyacá, pues aprovechó la Asamblea Federal de FECODE para realizar y compartir con todas las delegaciones nacionales de docentes el lanzamiento de su cumpleaños número 70, que se celebrará el 15 de noviembre del 2013. Un sindicato que enarbora las barteras libertarias y emancipadoras de la educación pública y la reivindicación de una profesión olvidada por un Estado que prima lo económico antes que lo formativo. Para el sindicato de maestros de Boyacá y para el magisterio general del departamento de Boyacá, es un orgullo haber cumplido 70 años, precisamente el 15 de noviembre de este año. Nosotros adquirimos personalidad jurídica en el año 1945, el 15 de noviembre. Es el sindicato más antiguo en el país y es el bastón para la fundación de la Federación Colombiana de Educadores que fue en 1959. Como la mayoría de las filiales de la Federación Colombiana de Educadores, Cindy Maestros se ha visto afectado por los temas de hacinamiento en las aulas, traslados por reducción en las plantas educativas y amenazas a los educadores. Cindy Maestros durante estos 70 años ha trabajado por el restablecimiento y reposicionamiento de la educación pública en la región como la única alternativa de calidad a la hora de formar en todos los niveles. Son 8 mil maestros en el departamento de Boyacá del sector público, de los cuales 7 mil 800 han afiliado al sindicato de maestros. Aquí la privatización nos ha golpeado en los municipios certificados de Tunja, Luitama y Sogamoso. En la demás parte del departamento no nos ha golpeado aún la privatización, pero sí nos ha golpeado la parte del hacinamiento de estudiantes en aulas que no son aptas para albergar 40, 44 en secundaria o 38 en primaria. Docentes y directivos docentes de Boyacá, anfitriones excepcionales del Congreso de FECODE, demostraron su don de gente, su espíritu aguerrido y luchador en defensa de la educación pública y sus buenas relaciones con las autoridades departamentales, renglón básico para hacer posible mejores y viables condiciones para que los educadores y la educación sean posibles. Hoy en Colombia se debate si nuestros jóvenes y niños requieren del grado 12 o 13, con muy pocos argumentos, porque poco se discute si realmente la calidad educativa, la pertinencia, la infraestructura está dotada para recibir dos grados más en educación superior. Con el objetivo de mejorar la calidad de la educación superior en el país, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, acaban de plantearle al gobierno, a través de un amplio estudio en el que hacen 63 recomendaciones al sector, la creación del grado 12 para la educación media, siempre una mirada foránea que desconoce la realidad educativa en un país que le apuesta a toda costa a la privatización. Un debate sobre el grado 12 será cerro de la base de mirar que esto implicaría un cambio curricular en el país. Y en este sentido el ministerio ha dicho que lo podría hacer en tres sentidos. Uno, alargar la primaria. Otro, en la media. O empezar más temprano la formación. Nosotros pensamos que si se piensa efectivamente en mejorar la calidad de la educación, hay que empezar por implantar los tres grados del preescolar. ¿Qué grado 12 o 13 es una propuesta que viene digiriéndose en el gobierno y en el Ministerio de Educación, así como la Secretaría de Educación desde hace varios años, y que aparentemente hoy encuentra sustento internacional a través de estas recomendaciones del Banco Mundial? Con el grado 12 no puede ocurrir lo que está ocurriendo con la jornada única. En la jornada única, que la han confundido con complementaria, con extendida, tenemos esos problemas, que una jornada única implica otras cosas. Lo mismo ocurre con el grado 12. Para hacer un grado 12 o 13 necesitamos un debate de carácter nacional, porque esto modificaría completamente el problema curricular del país, inclusive las costumbres de ciertas regiones. La discusión sobre la pertinencia o no del grado 12 debe darse, según el profesor Gaona, secretario ejecutivo del SEID de FECODE, a través de tres vertientes. De tres grados del preescolar, una buena financiación. De la educación, la desaparición de los estándares, de las competencias. Mientras esto no ocurra, la calidad de la educación en el país no mejora. Aquí pueden haber 20 cursos, 30 cursos, 13, 14, 15, pero mientras no se corrijan cosas como la privatización, la racionalización y un cambio de currículo que tenga carácter científico, la educación no mejorará en este país. Encuentro Radio Revista Encuentro 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 Programa institucional de FECODE Encuentro Encuentro Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación Encuentro Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de Encuentro Todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio Encuentro 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 Y algo raro se cocina en la Universidad Nacional, los trabajadores del sector administrativo continúan en cese de actividades, aunque se ha realizado algún tipo de preacuerdo con el rector de la institución, algún acercamiento, pues este no combino a las necesidades y a los intereses de los laboristas. Lo cierto es que pareciera que el tema de la educación superior se maneja hoy desde el Ministerio de Hacienda y no como compete a través del Ministerio de Educación. En la Universidad Nacional continúan los dos movimientos de trabajadores que iniciaron el cese el 20 de febrero a la espera de una solución a sus peticiones, que consisten en primer lugar en eliminar dos acuerdos del Consejo Superior que le permiten al alma mater remover y suprimir la planta de personal sin ningún obstáculo. Bajar el acuerdo, derogar el acuerdo 011 del 2003 y el acuerdo 016 del 2004 en el cual le dio el Consejo Superior Universitario a la universidad toda la autonomía para modificar, suprimir todo el personal administrativo de la planta. El otro punto es el aumento salarial. Sintra Unicol, que reúne 30 universidades públicas y 4 privadas, pide una nivelación y el Comité Pro Mejora Salarial de la institución solicita un 30% de incremento. El resultado es que el gobierno no se ha comprometido con ninguna de las propuestas de las organizaciones sindicales, lo que hace que el paro en Palmira, Bogotá y Medellín se mantenga fuerte. Sintra Unicol, por su parte, presentó un pliego de peticiones con nivelación salarial. Y en el ámbito de la dinámica que asume Sintra Unicol, estamos en una mesa de negociación con la Universidad Nacional que cumple sus términos el próximo 3 de abril. Es de anotar que en este momento para ninguno de los dos movimientos hay una oferta económica que satisfaga las peticiones de los trabajadores. Sintra Unicol opta por seguir los mecanismos y el protocolo que nos exige el decreto 1092, pero también no estamos exentos de la movilización. La mesa se rompió porque la universidad ofreció 400 mil pesos y el Comité pidió un promedio de 3 millones de pesos para cada trabajador, en la cual la universidad dijo que no, que eso no era posible ya que no contaba con el presupuesto. En estos momentos la universidad cuenta con un déficit de 55 mil millones de pesos. Mientras la Unión de los Administrativos mantiene el paro, estudiantes y maestros respaldan la lucha y exigen no solo salarios justos, sino inversión en tecnología, en los edificios derruidos, investigación, maestros, biblioteca y demás necesidades de una institución con tantas responsabilidades. Como ya es tradicional, el profesor Zenín Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, no se editorializa nuestro espacio. Buenos días. La próxima semana será crucial para el país, los maestros y la educación. El gobierno ha anunciado que presentará ante el Congreso de la República siete proyectos de ley. Reforma pensional, reforma a la salud, reforma al régimen departamental, reglas para mejorar la competitividad en infraestructura, reforma a la justicia penal militar, proyecto de ley estatutario del fuero militar y código penitenciario. Los dos primeros proyectos sobre pensiones y salud están dirigidos contra los trabajadores y ciudadanos, pues tienen el propósito de abolir regímenes especiales, disminuir la tasa de retorno o mesada pensional, incrementar los aportes para salud y pensiones a cargo de los trabajadores, disminuir los aportes del gobierno con destino a pensiones, pero lo más importante para los promotores de la agenda legislativa es hacer más rentable el negocio de las EPS y de los fondos privados de pensiones. Los otros proyectos de ley están encaminados a seguir descargando responsabilidades de la Nación sobre los departamentos, mantener la impunidad de delitos contra la vida y derechos humanos, como también garantizar la infraestructura para el desarrollo de leoninos tratados de libre comercio. La semana entrante será escenario de otras acciones. El día miércoles se realizará una importante movilización nacional en todas las ciudades capitales, muy especialmente en Bogotá, promovida por la MANE y la FECODE. Hemos acordado que tanto estudiantes como maestros vamos a dirigir esta acción en defensa de la educación pública con la consigna, una educación pública gratuita y de calidad es posible. Bajo este lema nos movilizaremos para exigir, primero, el congelamiento de la privatización de la educación, segundo, la adopción de una reforma educativa incluyendo la universitaria democrática y concertada, tercero, la adopción de un estatuto único de la profesión docente y cuarto, el respeto por parte del Gobierno de los derechos del Magisterio de Estudiantes y Padres de Familia. El mismo día miércoles se dará inicio a las deliberaciones de la Comisión Tripartita y se erradicará el pliego nacional de peticiones. Como se puede observar, la agenda de la próxima semana será muy movida. Los maestros colombianos nos encontramos en un momento histórico de enorme complejidad. Vamos a adelantar un proceso electoral para elegir nuevo comité ejecutivo, negociar el nuevo estatuto docente, negociar el pliego nacional de peticiones, preparar y realizar el paro nacional para alcanzar una negociación favorable. Las tareas son grandes, pero igualmente es inmensa la capacidad de lucha del Magisterio como también el grado de compromiso de FECODE, a pesar del poco tiempo que nos queda para adelantar estas tareas. Debo expresar la solidaridad y compromiso manifestado por el Comité Ejecutivo de FECODE con los 78 supervisores y directores de núcleo del Departamento de Boyacá, quienes en días pasados fueron trasladados arbitrariamente. Finalmente, se constituyó una comisión en cabeza del presidente de la Federación para dialogar con el secretario de Educación de Boyacá y encontrar solución a este conflicto laboral. Finalmente, manifestamos nuestra complacencia ante el triunfo alcanzado por los caficultores, quienes después de varios días de paro, movilización y bloqueos, lograron obtener importantes reivindicaciones. Estaremos atentos al desarrollo de las mesas de trabajo y, en todo caso, de ser necesario, FECODE volverá a manifestar su solidaridad sindical y económica si el gobierno incumple los acuerdos pactados. Un feliz fin de semana. Recuerden, mañana domingo de 12 a 12 y 30 del mediodía Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Analizaremos el legado que deja para la América integracionista y para las nuevas generaciones, el deceso del presidente Hugo Chávez Crías. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contraste. Contraste. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. Y no olviden nuestra cita habitual el próximo sábado de 7 a 7 y 30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Ya saben que si quieren más información de la Federación, tienen varios caminos. La página web www.fecode.edu.com Estamos también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube en un canal titulado FECODE. También nos encuentra en la radiorrevista que se transmite inmediatamente Termina Encuentro a través de Colmundo Radio. Tiene diferentes posibilidades para saber más de la Federación. Mil gracias por su compañía. Nos vemos en ocho días. Hasta luego. Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Latina Las